Esto es como un Grigli, pero es más sencillo. Simplemente tú ahora para bajar le das un giro y bajas. ¿Cómo lo llamas ese aparato? Esto es de Clipping Technology y se llama ClickUp. ClickUp y está diseñado para asegurar... Pero esto no es la cazoleta con la que trabajas en el puente, ¿no? No, no, no. Es un dispositivo semiautomático como el Grigli, diseñado para asegurar así con el libre, pero si ahora... yo estoy subiendo a un tío que está escalando de primero, ¿vale? Si se cae, pues... Pega mucha tensión y se estragula. Esto se desplaza y bloquea. Ah, mira, se desplaza de este diente. Sí, se desplaza de aquí. Por eso se llama ClickUp porque hace un clic. Ah, y entonces esto, a diferencia del Grigli, va para adelante y para atrás hasta que haya tensión fuerte, ¿no? Esto no le toca de tensión fuerte. Claro, no. Lo que pasa es que tienes un mosquetón, ¿eh? Que no es este. Pero eso sirve para asegurar, pero para rappelar también. Y para rappelar también. Para rappelar. ¿No se te bloquea? No, pero tú lo desbloqueas así. Das el giro. Ah, vale. ¿Cómo se llama la empresa? No sé cuántas tecnologías. Climbing technology. Climbing technology. Climbing technology. Por aquí viene el tío y por aquí vengo yo. Ah, pon aquí ClickUp. Climbing technology. O sea, yo tengo que estar ahí. ¿Qué países es? ¿Sabes? Si son de Estados Unidos o...? No, son italianos. ¿Italian? No, son italianos. No, son italianos. ¡Gracias!